Tenemos la posibilidad de conversar con Juan Guatromo, es el presidente del Banco Provincia. 200 años cumple el Banco Provincia. Para nosotros es una buena excusa para hablar con un economista muy respetado también, y por eso la convocatoria. ¿Cómo estás, Juan? Reynaldo, 7K, se los saludo en Radio Con Vos. ¿Cómo estás, Reynaldo? ¿Todo bien? Sí, muy bien. No tan bien como ustedes, que están de celebración, ¿no? Sí, el Banco cumple 200 años. La verdad que es un hito en la historia de nuestro país, es el banco más antiguo de Hispanoamérica, la primera empresa de nuestro país y la que sigue en continuidad. Así que la verdad que es una oportunidad para nosotros también para celebrar con nuestros trabajadores, nuestras trabajadoras y con todo el pueblo de la provincia, que en definitiva son los dueños de este banco. Claro. El banco ha crecido mucho, eso es evidente, ¿no? En una economía muy compleja, muy difícil. Usted, por empezar a llevarlo a algunas cosas que tienen que ver con la coyuntura, ¿no? Ha pasado algo muy particular y es que desde que asumió Sergio Massa se empezaron a aumentar las tasas de interés de manera así muy fuerte, muy contundente, y hay un crecimiento de depósitos. ¿En el banco también lo han recibido así? Sí, hemos trabajado mucho en este tiempo, aún en una coyuntura muy compleja que nos tocó asumir la conducción del banco y luego con la pandemia, en lo que entendemos ser fieles a los valores más profundos de la banca pública, que es poner el banco al servicio de la producción, pero con muchísima responsabilidad en la administración del patrimonio público. O sea, queríamos asumir el desafío y creo que hemos demostrado que un banco público eficiente y al servicio de la producción es posible porque hoy el banco llega a esta coyuntura que vos me mencionabas con una solvencia, una solidez patrimonial inédita en su historia reciente. Eso nos permite transitar este tiempo con tranquilidad, pero con mucha atención y compromiso, por supuesto. Y en lo que vos me mencionás, hoy el banco opera con niveles de liquidez a la par del resto del sistema financiero que da cuenta de que tenemos los recursos para seguir asistiendo a la producción y al mismo tiempo ser muy seguros para nuestros depositantes. O sea, que también tuvieron aumentos de depósitos, ¿o no? Sí, en el último tiempo, bueno, hay que ver la coyuntura y los diferentes tipos de depositantes, pero sí, en este tiempo los plazos fijos UBA, que es una opción regulatoria para las personas que, como todos saben, los depósitos UBA ajustan por inflación y que en nuestro caso se accede a los depósitos directamente a través de nuestro home banking, son los de mayor crecimiento. Ahora, el aumento de tasas también a veces genera el problema complementario de que se encarece el crédito también. Y el Banco Provincia es un banco que tiene como objetivo dar crédito a la producción. ¿Eso se ve afectado? Sí, a ver, nosotros operamos en un contexto donde las tasas que define la autoridad monetaria son, digamos, el precio base sobre el cual uno va desarrollando las diferentes estrategias. Nosotros siempre hemos sido muy prudentes en los traslados de los incrementos de tasa a los diferentes segmentos de cliente. Es una cuestión que hay que ir analizándola día a día, básicamente, porque también a ver cómo responden otros actores del sistema financiero. Nosotros esta semana instrumentamos una reducción de tasa en algunos segmentos que hacen a la producción, básicamente para descuento de cheques, capital de trabajo, porque creíamos que quizás habíamos quedado un poquito altos, pero siempre apuntando a hacer el banco con las menores tasas. Nuestro rol como banco público, porque la banca pública tiene que tener una razón de ser. No es emular a la banca privada, sino ofrecer los mejores servicios financieros al menor costo posible, siempre, como te decía antes, siendo muy responsables con la administración de los recursos públicos. Esa es la ecuación que nosotros manejamos todo el tiempo. Si uno mira el banco estos años, estos tres años, ha tenido rentabilidad positiva, pero inferior a otros bancos del sistema financiero. Bueno, allí hay una definición de política que tiene que ver con esto que te decía, ser un banco rentable, ser un banco exolvente, pero una vez que alcanzamos esos objetivos, no apuntamos a maximizar la rentabilidad, sino a incrementar la oferta de servicios financieros, y sobre eso hemos visto un crecimiento muy grande del banco en estos años. Cuatromo, buen día. ¿Cómo le va? Federico Yeni lo saluda. ¿Cómo está? ¿Cómo andás? Bien. Estas últimas semanas se está tratando en el Congreso, puntualmente en el Senado, un proyecto de Julio Cos con el tema de los créditos UBA. Uno de los que habló fue justamente Miguel Pese, que dijo que el 69% de los créditos UBA, que son casi 105.000 que se tomaron para la compra de vivienda, están en el sistema público y que de ese casi 70%, 13% tiene el Banco Provincia. Si bien entiendo que se está apuntando a una solución integral, ¿el Banco Provincia en particular está teniendo en mente alguna solución para aquellos que tomaron créditos UBA y se les está encareciendo por la suba de tasas, por la inflación y por todas esas cuestiones, o están especulando con la cuestión de que se solucione por una ley vía en el Congreso? Mirá, nosotros como Banco Provincia, la solución que podemos darle a nuestros clientes y clientas la tomamos hace ya casi un año, la tomó el directorio de la entidad, que es la siguiente, a todos los que tomaron crédito UBA para vivienda única de ocupación familiar, cuando la cuota supera el 35% del ingreso familiar, el banco subsidia la diferencia de tasa. No es que crea un crédito al final, no hay un diferimiento de pago, sino que lo absorbemos directamente dentro del balance del banco, entendemos que es el principio de esfuerzo compartido que el banco puede hacer como entidad, porque nosotros le garantizamos a las familias que tomaron el crédito que la cuota no acceda al 35% de los ingresos familiares, que para un crédito hipotecario es una métrica que se suele usar habitualmente. De esa manera nosotros hemos atendido a los clientes que tenían realmente la necesidad de acompañar para que la cuota no les tome todo el ingreso, que es una situación que nadie quiere. El diferimiento sí se hizo cuando se congeló la cuota con el inicio de la pandemia, ahí se generaron otros créditos que eso sí se van a tener que pagar al final. Claro, lo que pasa es que esas son cuestiones normativas, nosotros como banco seguimos normativas y regulaciones de las autoridades nacionales, en ese caso se tomó la decisión de diferir y así lo tuvimos que instrumentar. Nosotros sobre eso, como banco, tomamos esta decisión puntual que te comentaba, que es la manera en la cual le garantizamos que ese crecimiento de la cuota no deje a la gente con la cuota copando totalmente el ingreso de las familias, porque eso no va a pasar para quienes son clientes del Banco Provincia. Bueno, aprovechando su rol de economista, le hago un par de preguntas que tienen que ver con la cuestión de la economía en general. Massa logró, el Ministro Massa logró con esta concesión que se le ha hecho a los sectores agroexportadores que cayera el dólar ayer 15 pesos, veremos si hoy sigue en caída la cotización o no, pero lo cierto es que esto le da cierto aire y además, bueno, aparentemente ya con el BID consiguió el ingreso de más fondos de acá a fin de año. ¿Cómo está viendo este programa? Mirá, lo que yo creo, digamos, que realmente era importante era tomar nota que la inestabilidad o los problemas que generaba la toma de decisiones en política económica se estaba convirtiendo en un factor problemático en sí mismo, debíamos darle otra centralidad en el marco de un gobierno de coalición al Ministerio de Economía como cabeza de las decisiones de un programa económico. Eso creo que con la asunción de Sergio Massa se empezó a desandar y que por lo que estamos viendo, se entiende que el primer paso para encarar una política, un programa macroeconómico más integral es fortalecer la dinámica del sector externo. Allí creo que hay una agenda impostergable y el Ministro así lo entiende, de fortalecer la posición de reserva del Banco Central, de darle una perspectiva y una estabilidad al tipo de cambio, que es un primer paso en la economía argentina para luego sí trabajar en un conjunto de políticas que permitan desandar factores de inestabilidad más estructurales en un contexto global muy complejo, por supuesto. Ahora, da toda la sensación de que Sergio Massa está implementando un plan bastante ortodoxo, por llamarlo de alguna manera, con ajuste de gasto, con este gesto hacia las grandes exportadoras. En principio, porque sé de dónde viene usted, parece que está en la otra punta del pensamiento que tiene el gobernador Kicillof o muchos de los economistas que están cerca de él. ¿Es así? Mirá, yo creo que esto me lo preguntaron hace poco y yo creo que las herramientas de política económica son eso, son herramientas que tienen una coyuntura, un momento. No es lo mismo tomar una decisión de tasa en un contexto de inflación global o con una guerra que afecta el precio de los insumos básicos del funcionamiento económico. Pero nosotros tenemos que tener siempre, mirar la realidad argentina y global a la hora de pensar las decisiones de política económica. En ese sentido, lo que yo creo que nosotros como proyecto político tenemos que mirar siempre es cómo evolucionan las condiciones de vida de nuestra gente, porque esa es la variable relevante a la hora de ejecutar la política económica. No una medida en sí, sino cómo se desarrollan las condiciones de vida de nuestra gente. Allí lo que uno ve es que el mercado de trabajo, digamos, la generación de empleo viene dando resultados muy favorables con tasa de desempleo a la baja, crecimiento en la producción, pero ciertamente con una deuda pendiente muy clara que hace a los ingresos, a la capacidad de compra del salario que perdió mucho durante el macrismo y que todavía no lo ha recuperado y eso se siente en el bolsillo de los laburantes y creo que allí es donde tenemos que poner el foco. Entre las discusiones que se generaron y fuerte con respecto a recuperar el salario de los trabajadores, el poder adquisitivo, era la idea de si había que aplicar algún aumento de suma fija. ¿Tiene posición sobre esto? Mirá, nosotros, más que yo particularmente, creo que te lo decía hace un rato, lo importante es en una economía como la argentina tener un conjunto de políticas consistentes desarrolladas desde la concepción del Ministerio de Economía, porque ahora ejecutar los diferentes precios de la economía, el precio de los alimentos, el tipo de cambio, las tarifas, el salario, tiene que haber una consistencia en el diseño de esas herramientas. Nosotros y siempre el peronismo cree profundamente en el rol de las paritarias porque también parte de lo que te dije hace un rato, que creo que es la deuda pendiente que nosotros tenemos como proyecto político, es que el crecimiento que se ha visto no repercutió en los salarios, o sea que por lo tanto seguramente repercutió en la rentabilidad empresaria. Entonces, generar los ámbitos para discutir la política redistributiva dentro del capital trabajo es algo que no se debe perder en ninguna coyuntura. Ahora, complementar ingresos en un momento complejo también es una opción razonable, creo que son definiciones que tiene que tomar el equipo económico. Y la última de mi parte, ¿se entiende cómo hay una especie de boom de consumo y en paralelo la sociedad sigue con niveles de pobreza de 40%, tremenda desigualdad? ¿Cuál es la explicación que ustedes encuentran? Mirá, creo que uno de los factores que caracteriza a la economía argentina, pero a la economía global hoy, es la existencia de brechas, de subsistemas que conviven con diferentes lógicas en las condiciones de vida de nuestra gente, pero también en otros aspectos. Por ejemplo, en el banco, una cosa que a nosotros nos convoca mucho es que el desarrollo de canales digitales no genere una nueva brecha de exclusión entre quienes operan con billeteras digitales, no usan más efectivo y quienes siguen operando de manera meramente transaccional. Lo que hoy vemos, y en parte te lo decía hace un rato, es que si uno mira los niveles de ocupación de la economía argentina son elevados, si uno mira niveles de producción industrial, de producción agropecuaria, bueno, el turismo, realmente hay una actividad económica que crece y que se desarrolla. Lo que pasa es que lo que hay que discutir es cómo se distribuye ese crecimiento para que llegue a todos y todas, y ese es el gran desafío que nosotros tenemos como proyecto político, porque lo que es cierto es que sobre los sectores trabajadores no puede seguir siendo la variable de ajuste en las condiciones de vida. Allí creo que es donde hay que poner el foco de la agenda hoy por hoy. Le agradezco este contacto, Cuatromo, muy amable. Gracias a ustedes, un abrazo. Juan Cuatromo, presidente del Banco Provincia, aprovechamos la coyuntura, que cumplían, ayer creo que cumplieron 200 años, es una de las empresas más antiguas de la Argentina, sin ninguna duda, creo que es uno de los bancos también más antiguos de América Latina.